Lo hemos desenchufado y ya lo trajimos para acá. ¿Cómo es? Claro, a Luis Dalagui. La presencialidad. Está muy cargado porque estuvo cargándose. Casi dos años encerrado. Cargándose. Luisito, buen día. ¿Cómo te va, Dalagui? Gusto verte. Hola, Luis. ¿Cómo estás, Luis? 18 de marzo, miércoles 18 de marzo del año pasado. Fue la última vez que fuimos... La desconexión. Ahí fue la desconexión. La desconexión. Y ya de ahí fue vía streaming. Casi ni te conozco, si no me dicen los chicos. Está Dalagui. No, no. Lo hemos cruzado últimamente en lugares que no han sido precisamente. En el supermercado, por ejemplo. Claro, claro. No queda bien decir que nos mandan a hacer las cómplas. Pero bueno, esto es parte de la desconstrucción. Pero no por obediente. Por obediente. Por supuesto, nos hemos desconstruido. Estamos avanzando. ¿Cómo está Dalagui? Bueno, muy bien, todo muy bien. Bueno, como decíamos ayer, como se puede decir. Hoy te traigo un dato que quizás, bueno, tiene que ver con este tiempo que empezamos a transitar de las elecciones, ¿no? Y es algo que siempre compartimos con vos. Esto fue más o menos, falta un mes para las elecciones ahí. Sí. Y le vamos a mirar la cara a los indecisos. Ah, está bueno. Eso que siempre decimos que se definen los últimos tres días y que arman un bochinche con las encuestas, entre otros. Y que nos ha obligado a nosotros a ajustar absolutamente todas las metodologías, los sistemas de interpretación, los modelos de interpretación. Porque esto prácticamente se va a mantener hasta el día de la elección. Sobre todo en procesos electorales, como nos toca ahora, en plena pandemia, donde las últimas elecciones ha habido más baja participación. Te digo que hasta acá la participación respecto de lo que fue la elección del 2017, que contra esa hay que comparar, legislativa, elección de medio término, no estamos tan lejos en lo que sería la participación, o que dicen los cordobeses que podría ser la participación del 2017. Pero te comparo acá también con el 2017. Más o menos, acordate que la elección ahora se trasladó un mes. Sí, se corrió un mes. O sea que nos está faltando un mes. Ayer la elección fue en agosto, o sea que faltaba un mes para las elecciones. Es decir, ¿qué pasaba un mes antes de las elecciones con los indecisos? ¿Cuántos indecisos había? Y fíjate ahí, esto habla de que son elecciones muy parecidas. Más indecisos. Yo sigo diciendo y sigo sosteniendo que desde el año 2013 las proporciones se vienen distribuyendo más o menos parecidas. Incluso en estos datos. Si mirás el voto en blanco, por ejemplo, también te va a hacer lo mismo. Son proporciones muy parecidas que se mantienen. Lo que pasa es que sigue pasando, sigue ocurriendo lo mismo. Este porcentaje se mantiene hasta casi al final del proceso electoral en un nivel de casi un cuarto de cordobeses que están en una situación de indefinición. Que siempre decimos con vos, no son indecisos. Sí, sí, no. Saben lo que quieren. Lo que pasa es que no están encontrando lo que quieren en la oferta electoral en ese momento. La deciden en las últimas horas. Terminen votando por lo que no quieren que pase, es decir, el mal menor. Veamos un poquito quiénes son los indecisos que están hasta acá. Mirá. O que vienen, principalmente son jóvenes, Aldo. Menores de 50 años, adultos jóvenes y jóvenes. Y jóvenes. Son los que de alguna manera, podés decir, están más desconectados del proceso electoral. Insisto, Aldo, no están desconectados. Están altamente politizados, tienen una opinión asumida respecto de qué está pasando en el país. Tienen una posición política y probablemente empiecen a definir en los próximos días qué van a hacer con su voto, que es muy importante que lo usen, que participen, como siempre decimos, Aldo. Es el único momento en que todos tenemos la posibilidad de opinar y de decir, señor, esto está bien o está mal. Entonces, es muy importante que participemos. Pero el gran dato, el primer gran dato es que la mayoría son jóvenes. Sí, menores de 50 años. Adultos jóvenes, exactamente. Menores de 50 años. Vamos a la segunda placa, tercera placa. ¿Qué pasa por sexo? Principalmente son mujeres. La que está más indecisa es la mujer. Y acuérdate, desde que Perón dijo alguna vez que su reelección se la debía a Mordisquito, el famoso personaje de Enrique Santo Dice, pueblo de radio, al pueblo argentino y a las mujeres. El dato de que la mujer no esté definida todavía quiere decir que el resultado final de la elección también puede modificar. Claro, puede modificar. Porque son las mujeres las que, por lo general, cuando entran en el proceso electoral, entran con una definición que puede modificar los votos. Uno cree, no, son más conservadoras, no. A veces son las que hacen el lío más grande, como decía Francisco. Y el 40% son hombres. Vamos a la placa que sigue. ¿Y qué pasa con el nivel socioeconómico? Es decir, esto que escuchábamos recién de la gente del centro de almaceneros, que está con muchas dificultades, es gran parte de la sociedad. Bueno, la mayoría, 6 de cada 10 indecisos son de clase media. Clase media. Es decir, son quienes, por lo general, no reciben ningún tipo de subsidio en sus servicios públicos. Son aquellos que, por lo general, están empleados y están con su sueldo compitiendo contra la inflación. Son, por lo general, aquellas personas que han sido afectadas más fuertemente desde el punto de vista, digamos, si hay nuevos pobres, no hay nuevos pobres. Hay empobrecimiento. Empobrecimiento. Han salido de acá. De acá. Los sectores bajos, 3 de cada 10, son de ese segmento, los indecisos, y el 16% de clase alta. De clase alta. Pero este componente... Claro, esto es lo que marca la diferencia. Le pone mucha presión. Claro. Esto le pone mucha presión a la dirigencia política, a lo que vayan a decir acá hoy a hablar. Sí, sí, sí. Hay que hacerlo sobre algodones. Exactamente. Hoy las palabras están todas grabadas o anotadas en algún lugar y la incoherencia está siendo parte del signo de esta época, ¿no? Entonces, guarda con lo que se dice porque esta gente tiene muy poco margen, muy poca tolerancia respecto de lo que puede pasar en el proceso electoral. Creo que esta es la última placa. No sé si queda una placa más. Sí, capital interior. Bueno, ¿y qué es la... ¿Más indecisos en el interior? No, pero 8 de cada 10. Tremendo. Están en el interior, Aldo. ¿Te lo ha sido siempre así? Ha sido menos. Ha estado en una relación de 6 a 4. Ahora es muy fuerte. Muy grande. Lo que pasa es que esto habla también de cómo la política se ha hecho muy citadina, es decir, muy grandes centros urbanos, muy concentrados. Y nos parece que lo que está pasando en Buenos Aires es todo lo que está pasando en la Argentina, ¿no? No, señores. Es decir, hay un interior muy grande que está mirando otras cosas. Está dándole prioridad a otras cosas. Qué bárbaro. Y me parece que es hora de que, precisamente, se empiece a atender. ¿Por qué? Porque esto, insisto, no es desconexión ni desinterés con las elecciones. Sí, sí. Ni con la política. Es que hoy... No están encontrando la representación. Están recitando otros problemas que construye su situación política desde otro lugar. Creo que queda una plaquita más. A ver. Sí, ahí está. Ah, bueno. Este me parece bárbaro. Por ocupación. Por ocupación. Indecisos por ocupación. Por ocupación. Mirá qué lindo dato, Aldo. La mayoría son... Dos de cada diez son jubilados, pensionados o retirados. Sí. Después tenés empleados. Empleados. Privados. Después tenés personas que son de oficios independientes. El taller mecánico, la peluquera. Sí, sí. El plomero. El plomero, etcétera. Después están las amas de casa, los estudiantes, comerciantes, desocupados, profesionales, changarines y otros oficios que... Pero los jubilados están a la cabeza. Mirá vos. Están mandando el proceso electoral. Si volvemos a la idea primaria de que son los que van a definir las elecciones, pues los jubilados van a tener una influencia importante. Importante. Bueno, acá está el dato de los indecisos. Los otros días, ¿te acordás que nosotros lo mencionábamos a Luis? Porque le hicimos una encuesta, si tenía decidido el voto. Nos daba como un treinta y pico... Un seis a cuatro. Seis a cuatro. Seis a cuatro. Y probable que suba un poquito, Aldo. Ahora, 40 de los que no tenían decidido todavía el voto. Exactamente. Nos acordamos de que vos siempre decís un veinticinco que llega el viernes y todavía no sabes. Exactamente. Y lo interior es lo que nos pasa a nosotros los recuestados, que llegamos con un incógnito. Porque proyectar indecisos, Aldo. Nosotros hemos aprendido ya a interpretar eso. Y fíjate qué está pasando. Nosotros hacemos una pregunta de... Está bien, usted está indeciso. Pero ¿qué cree que va a terminar haciendo? Y ahí te da una respuesta. Pero en realidad tiene menos que ver esa respuesta con lo que hizo antes. O sea, es mejor fijarse en la historia electoral del indeciso que en lo que dice que va a hacer. Por lo general termina mucho más ajustado la conducta final. Pero sigue siendo un gran problema que hace tanto indecisos. Gracias, Luis. Aldo, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bueno.